Bien, entonces voy a hablar sobre mi viaje a la Tierra del Sol Naciente, o sea, Japón. Gilberto, ¿estás copiando la idea de alguien más acerca de un video de Japón? De hecho, de verdad fui a Japón. Bueno, solo nací ahí, así que apuesto a que no verán todo este video porque no me acuerdo de nada. Así que, en este video no estoy en el camino correcto para nada. Entonces, este va a ser un video que va a ser extraño porque no acuerdo nada. Entonces, mi mamá y mi papá fueron a Japón. No hay nada muy interesante sobre esta parte de la historia, pero esperan a ver lo que viene. Mi papá fue a Japón porque tenía que hacer trabajo ahí. Mi mamá fue solo porque quería visitar Japón. En esos tiempos estaba dentro de mi mamá. Entonces, yo me pregunté. Hmm, ¿qué es esto? Me pregunto si brinco aquí, ¿qué pasará? Apuesto a que esto me conducirá a mi fin. ¿A quién le importa? ¡Ping! ¡Sí! ¡Estoy en el mundo! ¡Esto va a ser genial! Bueno, esa es una historia bastante breve de los primeros días en Japón. Japón es genial y todo. Y es un hogar limpio y ordenado. El único problema con Japón es que está demasiado pequeño. Ahora, no estoy diciendo que Japón no es un lugar bueno y que es el peor. De hecho, estoy del lado de Japón. ¡Sí! Ahora, la última cosa que quiero decir antes que se termine este video y me vaya, es que amo la comida. Porque a mí me encanta el sushi y el pescado y el pescado y la comida japonesa en general. Bueno, no comí comida japonesa en Japón, pero la como ahora y me gusta. Este es el fin de este video. Este es el fin de este video. Recuerden de suscribirse, darle me gusta y comenten. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!